Los cocientes intelectuales se miden a través de test estandarizados internacionalmente, test de inteligencia. Bien. ¿Esos test son rápidos? Esos test no son rápidos. Llevan su tiempo, pero bueno, están estandarizados y nos dan una alta fiabilidad cuando medimos. No es que se hacen 20 preguntas y ya está el resultado. No, claro que no. Bien. Es mucho más amplio y mucho más abarcativo. Mucho más abarcativo.